Es que ponerse como es que vestir Si no vestir Si no zapatos Pan y pez Si no vestir, zapatos, no se que Una pobre viejecita Se las voy a leer Si no se supiera de que estamos hablando Que alegría, alegría pues Están esperando para qué No, no he pagado No es sino que le saquen de mi bolso Diez lucas De atrás, de atrás Hola, yo te voy a despachar Espere un segundo Arranca pues Arranco Oh, tengo el micrófono prendido Y sí, hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienes regalos de Medellín, Colombia Me sentaron a la brava Obligada Chis, pum, pam, pam, chisplín Yo soy Ale En serio Y hoy detrás de cámara Doña Clau tratando de leer Sus mensajitos Hola Ustedes saben que ella no lo lee Ella trata de leerlos Listo, Bea En serio Yo no sé Si las que están en otro país Entenderán este Este dicho Esto que se secan un papayo Sí Este manía Usted no fue al taller En Ecuador ¿Cuándo hace chimuelo? 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 No, no, no Acá tengo a chimuelo Lo tengo versión tiernita Ey Yo voy a ser full honesta Con este tema Y usted también O sea, usted hoy tampoco Tiene nada que decirme Porque no lo vemos No lo reconozco Sé que existe Nunca lo vi Aunque sé que existe Entonces No lo vi, Ana No me mire Es así O sea, hay cosas que No Pero yo sí conozco Yo también lo he visto Sí, o sea que me lo voy a criticar Entonces Lo voy a hacer Siempre que Mi mamá está totilla la risa Porque no tiene ni idea Es que me provoca Es que hay que mostrar El detrás de cámaras Acá hay que mostrar Yo estoy diciendo Que yo sí lo veo Yo qué culpa Acá hay que mostrar El detrás de cámaras Tenemos que hacer doble transmisión Porque es que El que está allá Influye mucho No me dijo Que me dijeron señorita No, pero ella siempre me tuvo Y yo salí grandecita Oiga Entonces Dile ¿Cómo que hacemos Con todos esos personajes Que hacemos en Pomi Venderlos? No hay Los Harry no están Todo eso que se hace Acá en Lola Y eso se vende Chicos, entonces Ese es el chimo De lo que voy a hacer Ya saben Lo imprimí Uno no lo conozco Dios es famoso O sea, sí o sí Lo tenía que imprimir Está como el Para Ilejón Que acabé de vender La señora dijo Que queda eso Y lo compró Claro Sin saber No, porque venía Con la que sí sabía Entendió Ay, es para Ilejón Ernesto Pérez Te quiero saludar Bueno, no me conoces Pero yo a ti Sí, sí, sí Bueno, ya Volví Vamos a hacerlo ¿Listo? Listo Doña Clau Está a decir Y dice Oiga Dice Dice Espérese ¿Qué dice? Decía La tichur dice Hola señora Clau ¿Usted puede interpretar Mi saludo para Ale? Por favor Con mucho cariño Es muy fastidiosa Mi mamá En serio En serio Mi mamá Muy fastidiosa Bueno chicos Voy a trabajarlo Ahora cuando estaba buscando Qué imagen imprimir Me puse a mirar con Ana Que sí como que duerme con él Con el chimuelo Y me dijo Este, este Y la colega Yo no, no Este ¿Por qué? Porque es el más sencillo Listo Entonces vamos a bajar Y mientras vamos trabajando Vamos con los avisos parroquiales Que son súper importantes Oiga Pero nosotros no vimos una película De eso Entonces ¿Qué es lo que yo veo? Pero oíste Pero entonces Esto es más viejo que yo Sí, mucho No me queda más viejo que yo Si es imposible Pero Ana Calmada Bueno niñas Niño Les recuerdo que a Medellín Nos vinimos con toda Con toda Mientras bordeo esto Para poder ver bien Por donde van los cortes Va ahí Información Y este viernes Hay un taller virtual Virtual Ah no De las letras Mayúsculas De lettering Sí ¿Qué significa? Que si usted Ya sabe Escribir lettering Si usted ha estado En nuestros talleres No se pierda Eso es súper fácil Y es virtual Y van a ver Que esos talleres De nosotros Virtuales Son maravillosos Porque en el taller presencial Y en los virtuales normales El abecedario En mayúsculas No lo trabajamos Trabajamos La técnica El manejo De los marcadores Punta pincel Trazo grueso Y delgado Muchas cosas Y el abecedario En minúsculas Pero en mayúsculas No Apenas lo vamos a trabajar Entonces Pilas pues Que ese taller Es este viernes Virtual Para todos Ahora Ya en Medellín Presencial Acá en hormiguitas Acá en la tienda Háganle Ella se quedó esperando Sábado 23 de abril 9 de la mañana Vamos a tener Dos talleres A la vez Así que si a ustedes Les gustan los dos Se fregaron Porque tienen que escoger O empaque de regalos Y moños O lettering Porque los pusimos A la misma hora Ahí les toca elegir Y una por ahí Me escribió Ay dale Pero yo quería Yo quiero los dos Y yo no mi amor A no ser que me mande La mitad para acá Y les deje la mitad allá Listo Y Ese es presencial Divino Esos dos A las dos de la tarde El mismo Sábado 23 de abril Vamos a tener Un taller De costos Una conferencia Cómo poner precios Cómo batallar Con la competencia O sea Es una charla Supremamente Rica Edificante Para todos Los que tienen negocio Los que lo quieren cerrar Los que lo tienen próspero Y quieren aprender más cosas Los que apenas Lo van a montar O sea Eso es para todo el mundo Entonces Entonces Yo no sé Ah Si se te veía De la puntica Por acá Entonces Ojo con esta conferencia Vale solo 30 mil pesos En dolaruco son 8 ¿Qué pasa con eso? Uy te tengo un zancudo ¿Qué pasa con eso? Que ese taller Es acá La conferencia La abro mi mamá Acá Y ustedes van a venir Acá Pero Si ustedes no pueden estar En hormiguitas Y la quieren ver Están en otro país En otra ciudad En un pueblo O acá en Medellín Pero no les da para venir Pueden verla virtual Lo vamos a transmitir A la misma vez ¿Listo? Entonces Ese es virtual Y presencial Vale solo 30 mil pesitos 8 dólares Y el domingo 24 de abril Saller de anchetas Vamos a hacer Tres anchetas hermosas Ustedes nutran materiales Y se van con sus tres anchetas Listas Vamos a trabajar Tengo acá Vamos a ver cómo sale Amigo Funciona Hay tiempos que no nos ponían una carita Que no nos ponían una carita enojada Me encanta Me encanta Y nos mandaron una estrellita Yo creo que por eso Porque se enojaron Entonces Voy a separar de acá La cabeza A Mili no le estoy parando Bolas ¿Por qué Mili? Porque Mili habla de mí Cuando usted es usted Mili hace Cuando me goza Está súper inquieta Tengo acá esta parte Voy a sacarle las orejitas Con una sola oreja Trabajo las dos Recuerden que cuando es lo mismo En los dos lados Con una sola Si ella es demasiado pata Ustedes creen que porque yo Me tengo que defender Y actuar Estoy bailando juro Ahí Con un cuernito Cachito Lo que sea Esto tiene partes muy raras Me pueden decir lo que sea Y no No conozco a este bicho Y le saco las alitas Chicas Y chicos Antes Chicos Todos los que quieran Información de todos los talleres Que acabé de decir Sí o sí Solo Whatsapp Sí o sí Solo Whatsapp Sí o sí Solo Whatsapp Que No ella está tremenda hoy Sí o sí Solo Whatsapp Listo Y lo otro que les iba a decir Es Por favor Si ustedes conocen el personaje Si ustedes consideran Que no le debí poner una sombrita así Sino una sombrita asada La carita más para allá Más para acá Ustedes lo modifican Yo voy a hacer este Ustedes ya lo transforman Lo modifican a su estilo Y como ustedes consideran Que quede excelente Listo Gracias a todos Chao Y entonces si usted ya se despiente Entonces Que pita que eso es suyo Que pita que eso es suyo Que lindo Bueno entonces Vamos a hacer Lo siguiente Voy a abrirle Los huequitos De los ojitos Voy a abrirle Los huequitos De los huequitos De los ojitos Madre Pero comportarte No Yo soy muy cansona Y todo Pero así no ¿Qué? No No entendí ¿Qué pasó? No ¿Saben por qué estoy de chantas? Porque estoy esperando Que me vengan a arreglar Las uñas Yo ni siquiera le he dicho A Katrin Katrin Si estás viendo este video Que si le arregla las uñas A mi mamá Esto parece un ovni Veo un alien No Es que de ser tan raro Ser hermoso Chicos La charla queda grabada Sí señores La charla queda grabada Pueden ver a la hora que sea El día que sea La cantidad de veces Que ustedes quieran Solo queda guardada Esa que les estoy Diciendo Es que la señora Claudia Se me hace reír Bueno Tengo ahí la cabeza Acabo de hacer un poquito Más alto el cuerpo Para podérselo pegar Por detrás Tengo acá Esta parte De las paticas ¿Se te va dejando El marcador Y se te va a desaparecer? No bombón No pasa nada Ay No Se bombón y bebé A mí me van a acabar Tengo esto Usted me va a perdonar Pero usted le gana un negocio Y que me diga Hola bebé No Hola reina Con eso ya a mí me matan Tengo acá esta Ya me despacharon Tengo acá esta Que es también Dos vecesitas Andi acaba de llegar Y que súper proyecto Mi hermano tiene ocho años Y le encanta Yo no tengo ocho años Tengo como 150 Y me encanta Es que me encanta Eso sí es chismosa Ni sabe quién es Ay no madre La mentira es mala Mata la alma y la envenena Esa es la envidia Esa es la envidia Bueno y la mentira también Yo lo acabo de decir Mata la alma y la envenena Ok Ya sabe Voy a hacer Esta vaina Esto y esto Pero bien Pero la buena Ay amigo No tengo lapicero Madre ¿Y por qué? O sea Solo hablas para molestarme Y no puedes Comunicarte Gracias Anilla Son mensajes súper chéres Son mensajes espectaculares Y les quiero decir Que tenemos unos talleres hermosos Porque ven y nos vinimos con todos ¿Saben por qué? Porque si no estaban haciendo el reclamo Ay ustedes se van para otras partes Ellas dictan tres talleres por día Y acá vienen ¿Y para qué es el blanco? Ana ¿Y dónde le pongo el blanco? Ah Entonces Están ansiosos por ver la segunda parte de la historia que pusiste hoy Bueno ven Ay ya la tengo Pero se las tengo Es que estoy dejando que más personas vean la primera parte Para Porque la segunda es súper buena Y estoy bien Que bendiciones Que nos quieren nosotros también Muchísimas 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 Ahora voy a sellar cualquiera de estos dos Hay uno más cuadradito Otra más redondita ¿Qué importa más hacer esa vaina igual? Angie dice que a los hijos de ella les encanta Si me vuelve a mí también Claudia Vos no tenés ni siquiera pinche idea de quién es este mansito No Ay no Madure 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 Hola Hola Llegué con mi cafecito Saludos a las dos Un abracito Ah nosotros ya nos van a dar café Angie ¿Usted ya había saludado hoy? Porque es que yo no veo Si no Soy la única que le da los saludos Que es que no Que llego que nos están invitando a Brasil Y dos Porque es que no vamos para Brasil Tengo Y Vamos a trazarle los ojitos en verde Este más grande Yo sí quisiera saber ¿Qué? ¿Qué? A mí usted subiese Alí no me hagas enojar Subiste ese video Que me hiciste De donde uno saca la lengua No ¿Cómo es ese eso? No No Yo no lo subí ¿Eso? La que dijo eso ¿Eso es una...? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Yo no lo subí Es más Yo estaba Yo estaba alejando Y está descorriendo Me va Es que Me llamó Me hizo bajar para regañarme Y yo aproveché Y yo acá la agarré Cortica mi amor Yo no lo subí Es que si extrañaste a Jenny Caterine A todos ¿Quién es? No, mentira Dice Marian Hola Dios bendiga grandemente A mis hormiguitos Ay Qué chichotanpecho Ay, sí Pero no es que Jenny no nos está comiendo Cuento ¿De qué? ¿De qué? Cuenten Cuenten A ver yo les como Vamos para Brasil Dice Mariela Besos desde Argentina ¿Y dónde van los besos? Mariela Si me hace el favor Para saber dónde nos los damos Padre celestial Bueno ¿Cómo me está esperando Con la semana La primera comunión? Ah, mi amor Pero dígame Que la está esperando Sentadita todavía Dice Me tocó opinarme Dice Daisy Alejandra Hola Cómo me encanta verlas Animo todo lo que sienten Animo Animo De ser Animo todo lo que sienten En que uno se sienta desanimado ¿Animal? Un abrazo desde Pereira Me dijo animal Animal sentado ¿Pero qué pasó? Bueno Vamos a cortar acá la cabeza De este alien Y Super hormigas Oye, 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 oye Y vamos a cortarle Los hojazos Porque esto Si tiene más ojos Que una vaca Pues Ay, Claudia Serrano Mire lo que dice A ver Me encanta todo lo que hace Y todos las felicito Un abrazo desde Bucaramanga Doña Claudia Usted es muy especial Alejandra también No, pero o sea Me metiste a mí ya Como por no dejar O sea, en realidad Ibas en Doña Claudia Usted es muy especial Otro ya fue porque le tocó Pues ¿Qué hay? Ay, Mari, gracias Usted es la única Que me quiere acá Se los tengo andonados Conocí Sí, sí, sí No ha querido volver a contar Me hacen tanta falta Vinieron por el 48.93 ¿Y está listo? Sí ¿Seguras? Sí ¿Ya lo entregaron? Sí Ok Hay que les mostrar Mi sombrilla Se les barato Ay, ahora que Imagínense que Ahora que la mona dice Que les mostraron Mi sombrilla Ah, maravillosa ¿Cómo les parece Que estamos en un aguacero En el hueco? Ay, Mari Es un punto Del centro de Medellín Donde uno va y surte Y estábamos En pleno aguacero Y se nos cogió La sombrilla Y se nos puso para arriba A nosotros Nos pasan unas vainas Y quedó Y quedó Eso como con un palo derecho Para arriba No Llegamos Es que a los que tienen sombrilla Les da rabia Que les dañen la sombrilla Que les boten la sombrilla Y que les dañen la sombrilla Es que Cuando van a hacer las arepas ricas Doña Claudia A mi hija cuando No, no, no A ver Yo le explico ¿Qué le va a explicar? Yo que no me lo soy Y Millie Tranquila ¿Verdad? Ay Millie Millie Ahí sí me hiciste A risas Ana ¿Usted por qué se ríe Si usted sabe que Millie Está en manos suyas En este momento? Vamos a Angie Oiga lo que dice ¿Qué dice? Ale mi esposo Ah bueno Pero no le va a contar Sino a usted Entonces nadie más escuche Porque Angie dijo Que solo Ale Mi esposo me va a regalar Un taller de aniversario Estoy súper feliz Más tarde le hablo por Whatsapp ¡Págame! Dígale a su esposo ¿Qué? Dígale a su esposo Lo yo de mi corazón Y me dice ¿Quién saluda a las dos? No, ya pa' qué ¿A ella fue la que solo La saludó a usted? No ¿Hace eso? Hola, qué bendición Pueden contar con sus videos Y tal Me encanta Porque siempre trato De hacer manualidades Con mis hijos Y lo que ustedes me enseñan Algo con ellos Salud desde Costa Rica Es que doña Claudia Tiene gadejo Ah no Todos los días Ustedes es porque No les toca con ella Pero si ustedes La conocieran realmente A ver Ana Yo soy su jefe Diga cómo soy Jenny A veces le da gadejo Y a veces le da gadejo No, a veces le da gadejo Y a veces le da cantaladejo Cantaleta dejo Y a veces le da Jodadejo Y a veces le da Desesperadejo Y a veces le da Acostaladejo Ah no, eso vienes para dentro Bueno Ah, ya Angie Aumentó por allá Oíste, ¿qué es esto? Ah, esto es de los ojos Las quiero mucho Ya aumentó El chimuelo me gusta mucho A mí también Me encanta cada vez que ve la película A mí también me gusta mucho El chimuelo, ¿para qué? Ahora hago Las orejas negras Están tranquilos Todos nos vamos a calmar Todos con calma Ahí vamos en el proceso Ahí vamos en el proceso ¿Sí? Para que no ven No sofoquen el artista Ay, esta silicona No me da Sí da Ana, pero si la van a dejar Mira, está más atrancada Que mi situación económica Gracias Ni lo van a pedir No lo van a pedir Nos mandaron estrellitas ¿Cierto que tampoco lo van a pedir? Obvio no ¿Oíste, Ani? ¿Oíste, Claudia? Ay, ¿con qué va a salir? Señor, señor Reténle esa lenguita Señor, reténle la lengua Amárrasele Amárrasele Haz algo ¿Y si nosotros rifamos Qué video hiciéramos mañana? No, yo Yo ahora no pienso rifar nada Ah, no, espérate No, espérate Espérate Yo ahora no pienso rifar nada, bebé ¿Y si nosotros rifáramos El taller de precios Que puede ser para cualquiera Personal O O ¿Y cómo se supone ¿Y cómo vas a hacer para rifar Entre tanta gente Un taller? Como hiciéramos para rifar ¿Qué es que me explicas? Como hiciéramos para rifar Un taller ¿Te imaginas Que entre todos los que se conectan Rifamos el taller de precios Porque pueden venir O lo pueden ver La dejé pensando Yo ya hice la propuesta No, no es que me dejó pensando Es que te metes en unos enredos Y lo haces en vivo Entonces ya Pero estoy por la mañana Me dijo que usted no le tenía miedo A los No, no, no Mi amor Es que yo no nací el día De los temblores Y además yo con una mamá Sí, ya estoy acostumbrada A todo en la vida O sea ¿Estoy acostumbrada a los temblores? No, sí Mi mamá ¿Qué dicha? Pues mi mamá Es vivir en un terremoto Nos mandaron Una estrellita Miren un terremoto ¿Y yo qué soy? El terremoto Quedó como con las orejas raras Bueno, ya No señora Es que me falta Bueno No sé si estoy Dejando claro el proceso De lo que estoy haciendo Espero que cuando ustedes lo armen Si arman este Pues o sea Le sirva O sea le sonó al año No hace daño Que dicha ser ganador De algo tan maravilloso No, no, no Es que en lo que nos preocupa En lo que Ani se preocupó No es en dar el taller No Es en la forma Vean los que les están llegando Tarde las notificaciones Simplemente Lo desactivan Y vuelven y lo activan ¿Y cómo? Lo desactivan Oiga, dice Ani Es que yo ya me gané la camiseta Voy por el taller Pero como que un zoning Nosotros no hicimos un zoning Esta semana en el cuaderno Sí, en el cuaderno Ahí nos están muy locas Eso lo dijo Ani Ah, pero como Ani no se dirijo Sino usted Se acuerda Se acuerda Tengo acá a una crítica Que le digo que Oigan Les cuento Después no me digan Que no tienen con qué ¿Cómo no? Preparar los calles Porque se queda el borde Listo Después no digan Ay, no No, no tengo Preparado Cali Mire pues A mí parece que sí está quedando Está quedando muy lindo Ah, no me está grosereando Ay, Ani Pero usted Tiene que cerrar Tiene que ver Vea la risa Tiene que saber Bueno, qué bello trabaja Me encanta Sus manos benditas Dice Mercedes Palma Apenas le subo A la segunda parte Del Del TikTok De la historia Van a ver que esta mano Es bendita Bendita Ay, bendita Madre mía Madre mía Dice Rose Yo no he ganado nada Solo el que me voy a morir Entrega a ustedes Qué mal le puedo pedir A la vida Ah, sí Yo ya iba Yo ya iba a decir Ay, Rose Rose, Rose, Rose Están pidiendo una princesa De De... De Disney De Disney Ah, no es que de que escribió Omo Ya cualquier cosa A mí no es tan mayor Me gusta Esta va así Pero la gente Vista que no se pide Así 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 Y así Entonces esta es la que va Acá Y ahora Así que sacando el lápiz La cortamos Dicen que si tenemos pensado ir a Bogotá Sí señoras Tenemos pensado ir a Bogotá Porque tenemos que ir a hacer el taller Oíste Pero no acabamos pues de llegar Deño Pero acabamos de llegar también Prácticamente Vea que sí Que un Tasmania ¿Quién me apoya en el Tasmania? Si alguien tiene idea de cómo podemos hacer la rica Me avise No, no hagamos un Tasmania Pero ¿Por qué? Es que Benja dijo que no estaba Es que sí Benja dijo que no estaba completo En la otra cara del cuaderno Lea Pero ustedes sí se acuerdan solo de lo malo que pasa No, que se haga todos los minutos Oiga pues a esta se chifló Vean, vean Ojo Cali Que conces que le estoy diciendo Yo le estoy diciendo que todos ahorren Porque uno nunca sabe de dónde vamos a llegar El país donde se encuentren Hagan alcancía Es que el país Pónganle nombre Pónganle nombre Ahora vamos con la Ani te acordás que yo puse En el nuevo viaje En el nuevo viaje De Navidad Yo puse novio con plata Y nada que le llega Pero 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 No se ha dado el año No, no, no No, no No, no Claro que en un cuarto Claro que en un cuarto Yo ya había Dos veces Esperemos a ver O sea que ya tendría que haber tenido Tres novios Como es la cosa Oiga que no Con que no pidan Masha ¿Cómo se llama esa canción? Mi mamá la detesta Masha Masha y la ¿Escuchó? Pero ya no hicieron así con esa vulgaridad Que usted ¿Y yo qué hice? Ah no amigas Espere Esto es al contrario Así viéndoselo gris Para este lado Que es la sombrita Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya No, Liliana Esa Masha Masha Es que a eso se demora mucho En llegar el hoyo con plata O sea, tengo que hacer el globo No, trepetes Es que como me gustaría Agarrarme al quito Con hormiguitas Vea Vea Arme la alcancía Uno nunca sabe este globo O que va a llegar Este, o sea Ella otra vez está viajando sola Pues este globo Me uno a ti Se volvió a ir sola Se volvió No, ella no Y no A abrirse el parche sola Pero déjenla Póndeme ahí yo solita Ay, mi amor Ah, pues no Después de eso También colocaron Papá y azúcar En los deseos del globo ¿Sí? Papá y azúcar ¿Cómo que papá y azúcar? Papá y azúcar Eso sí Ahí sí me perdí Va a tocar volver a ver el trío Yo no me acuerdo Qué puse Bueno Ay, chica Vea ¿Qué pasó? Esta acá le tengo que hacer la entrada Porque esta venía como así Y así Estas dos son las paticas de atrás Vea Sí, pilla Dice que yo quiero que lleguen a Brasil Puede ser Uno nunca sabe Por eso Angie Ahorra y ponga a ahorrar Muchas personas por allá Tiene marido Tiene marido Póngale a trabajar Que voy para la casa a descansar No, horas extras Diana Vea Yo le aconsejo Que recoja mucha gente Que aniversario Que los espero con ansias Que vengan a Cali Ya casi No, 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 no No, no Me avisan cuando En Bogotá Ustedes tienen que estar atentas en la página Lo único que si apenas llegamos a hacer 15 de Bogotá Nos tienen que dar un tiempito Que hagamos otro recorrido Y después llegaremos otra vez allá Lo que sí tenemos claro es que vamos a volver Jessica Gallo Duque Dice, me encantan las dos Su energía es lo máximo Hacemos cortocircuito también Thank you Papá y azúcar Ay, azúcar Es que papá de azúcar No, pero le digo que no Que Ana Lucía acaba de hacer un chimuelo Y cómo le quedó La que me gana siempre en todo esto es Lore Ya lo hice, ya lo hice Ale, ya lo hice Ya lo hice, ya hago otro Ya lo hice, Lore, ¿dónde estás? Bueno Pero está quedando muy lindo Muy lindo ¿Qué sabe qué? Si no me gustara, ya le habría Ni dicho ¿Por qué yo? ¿Para decir feo, feo? Mejor A ver, pues Le recordamos que tendremos unos talleres espectaculares Aquí en Medellín No se los pierdo Madre, no tiene nada que decir Está como angustiado Yo no Que estoy recordándole los talleres Lo que pasa es que a mí me encanta el taller de empaques A mí también me parece que es uno de los favoritos Me parece que si uno va a arrancar con que arranque con eso Con escribir Me parece que ya con eso como que se lanzaron al estrellato Es que acá está bisquito Miren, este es el que estoy haciendo Muy bien Ale, es que el novio con plata ya venía para donde usted Sino que se encontró con un talleres Ah, es que hay mucho carro en Medellín Y le deje espaciecito acá Para que no se mezclara tanto negro con negro Igual ya hay que hacerle una sombrita Por eso a mí me encanta que tenga siempre este Eso ya lo habíamos dialogado Para que no quedara negro ahora sí Pero igual Ustedes ya lo hacen chicuelas a su manera Listo, ya Solo me faltan empezar a hacer sombras, ojos Y las escamitas es que son Y listo Recuerden que toda la información es por WhatsApp Muchísimas gracias por las estrellitas A mí me encantan las estrellitas No me gustan las estrellitas Pero las estrellitas sí Las estrellitas sí me encantan El novio con plata Ah Es que el novio con plata se quedó en una espariciga de la pinta Ah, no, pues entonces No, el de la pelicia ya no llega Con ese ya tengo para que no llegue Bueno, dicen que haz la gris para que no quente a negro La verdad, la verdad yo les voy a decir Esperen, esperen, yo termino Pero acá, acá, como tal Sí se percibe y queda muy, muy lindo Chicas, pero esperen, yo termino Todo con calma Todo con mucha calma Espere, espere ¿Sí? ¿Será que lo hago más? No Ahora lo mostramos cerquita, ok Dice Mónica Pérez Ah, no, no Mónica Hola, hola, mis bellas hormiguitas Tienen regalos Hace rato no podía verlas Ya las extrañaba Un abrazo Y están diciendo Dice Caterina Que qué lindo trabajas Bueno, si quieres Así que mientras más saca Más se me ven los pies Si quieres lo hace Y lo que estoy bailando Jorop Lo que pasa es que no puedo moverme Porque el niño de cuatro patas Está ahí dormido Dicen que están quedando muy lindos Recuerden que nosotros les damos la idea Ustedes lo trabajan A la manera de ustedes A ver, qué más les queremos decir Les queremos decir Que muchísimas gracias Nosotros Usted no se alcanza a imaginar Los mensajes tan hermosos que nos llegan Hola Usted no se alcanza a imaginar Las cosas tan hermosísimas Que nos cuentan Nos cuentan cosas Que, que, hombre, qué bueno Ah, por acá en las patas También tiene unas escamitas O sea, él es Perdón, madre Él tiene escamas por todos lados A mí ya Él es como mi capeta Pez Ah, él es mi capeta O sea, a mí me parecía El bugger es que Pero es que está lindo Sí Está más loca Qué una cabra Nunca he dicho lo que he dicho Ya madre, puede seguirle Dicen a Gómez que te quedó precioso Como todo lo que tú dices Que les encanta mucho el pichí Me encantan sus sandalias Estoy bailando por ropa Sí, se baila por ropa No, no Llegué por ropa Por ropa El celular le quedó ropa Ay, es el mío Es el suyo, mítica Oigan, que cual bagre Vean qué mensaje Este asunto Listo Sí, pero no se parece a un bugger Usted sí está muy loca Vamos a darle los toques finales Sí se ve bien, madre Se ve muy lindo Se ve muy lindo, mi hija Mira, mira, yo vi Un ataque de risas Que muy lindo el globo esta mañana Ay, cómo les parece No, no es que Y después de eso Inflío otro Otro ¿Y qué, igual? Mi mamá hace unas bellezas en vivo Saludos Opitaz Ay, qué bonito Dice Yanela Que ama ver nuestros videos Les recomiendo Si ustedes están En cualquier país Donde se encuentren Donde estén sentaditas Hagan clic Y compartan nuestros Compartan nuestros videos En las páginas Donde ustedes se encuentren Para poder que nosotros Vamos a llegar más fácil A su país Dice así con entonado acento Lo primero que voy a hacer Es bordear No, no, espere un momentico Ani que yo sí necesito Leer este mensaje Díseme Ale Al fin y al cabo No se está perdiendo de nada Cuando sea el momento Le llegue ese príncipe Que tan hermosa mujer se merece Lo bueno es que ella tiene abeja Para que la cuide Y la proteja Ay, qué es ese mensaje tan lindo Y te proteja Ese hermoso príncipe Que es hermoso de Dios Yo lo has bendito Ay, qué mensaje tan hermoso Muchas gracias También le digo lo mismo Pero es que usted es mi mamá Y a usted no le suena tan bonito Ah, ¿no? No Listo, parce Ah, a mí no me dejas decir bebé Y vos si decís parce Entonces póngala pues Píntala, píntala No, la nariz está ahí Lo que pasa es que la nariz Está ahí Ya le voy a hacer el brillito Ya le voy a hacer La sombrita a la ñata Sí, pues en mi familia Es de que tengo uso de razón Que a uno le va mal Ni cómo estaría taquienta hoy Cuando está un aposo Ay, pero que a taquienta estás A ver, pues ¿Qué es eso tan bonito? Qué manera tan hermosa De enseñar tienen Dios las bendiga Eh, sí Nosotros tenemos Somos unas mujeres muy virtuosas Enseñamos con mucho amor ¿Por qué se ríe así? Pues porque me río Porque es cierto Pero la risa Es como dándole Entrada a la duda No, oiga Ya me están mandando saludos Desde Guatemala No sé si se ve Lo que estoy haciendo Ahora lo voy a poner más cerquita Porque le está dando un toque Súper bacano Súper, súper, súper Pues yo que lo estoy viendo desde acá Está quedando muy lindo Espero, espero Ay, Diana Pregunta Entonces sobre qué fondo Pongo esta vaina Esa vaina A ver, la hoja Ahí tiene el gris claro Yo diría que sobre gris claro Más claro El otro más clarito El más claro que El más claro que está Bala Sí Yo diría que sobre más claro Pues pienso yo Ustedes deciden Díganme, díganme A ver Yo diría que sobre el gris más claro Es muy difícil ponerlos a todos Es muy difícil ponerlos a todos Es jefes en pañales Ya que lo haga en gris, en blanco Que lo haga sobre este verde Se llenaron No es cierto No es cierto que sí Es muy lindo Dice, me encantan verlas cuando tengo bloqueo mental En mi trabajo miro sus videos Me hacen reír Y aparte me inspiran para mis proyectos Me iluminan un gran abrazo Grandes siempre las veo Pero casi nunca me escribo Me atrevo a escribirles Porque escribíbanos Nosotros nos gusta que nos escriban Esos son unos tan creativos Que tienen madre ahí Miren lo que les íbamos a enseñar No, se los voy a enseñar Vean Quieren aprender a hacer esta flor Ay, es divina Esa flor es preciosa Estaba ensayando Antes de hacerlo Estaba ensayando sobre qué Con qué pegato Ay, me llegó serenata ¿Vieron? Yo estaba bailando La vieron bailando Y dijeron a esta pobre mujer Lo que le falta es música Vieron, vieron Es que no tengo la culpa Dice, la verdad Ustedes me hacen olvidar mis tristezas Y malos momentos con esas bellezas Claudia Dígame, ¿qué le pasa? Vean, yo las acompaño a reír Yo las acompaño a llorar Yo las acompaño a beber No, no A llorar, no A llorar, no Eso sí es mentira Oiga, quedó muy lindo, Ana No No, voy a decir lo que dijo Mili Para que no te nubela demasiado Porque Mili es cosa seria Mili A usted le queda muy lejos Ir a recibirme al aeropuerto Niña, Dios las bendiga Me encanta verlas O sea Ay Dios Es que me voy para Brasil Nosotros también hemos que Me voy Me voy Dice Véala pues Ella arma Déjela 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 Que ella siga armando Planes ahí sola Bueno, entonces Sobre gris claro Madre Y lo remato Somos un equipo No, pero Sí, entonces Y el equipo ¿Cómo se está estudiando Para ir a Chile? Ay, sí te da risa Yo diría que sobre ese Sobre ese Sobre ese Y se venía Oye Doña Claudia Oye, ahí viene fue la belleza Miren el comienzo Ay no, es que ustedes me matan De amor Oye Doña Claudia Mil bendiciones para ustedes Gracias por enseñar Con tanta alegría Nos motivan Hacen falta cuando no están Dios las bendiga Quedó Extraordinario Ay, me parece que quedó Muy lindo ¿Sabes qué dice Diana Gómez? El gris claro quedaría Súper Le daría una sombra A los lados Yo soy Pues yo no sé Yo no veo Yo no veo este bicho Ni nada Pero me parece que quedó precioso Pues yo no sé Pero sí vieron Doy fe con eso Con ese fondo Que yo sí lo veo Antes de dormirme Toda la noche Te arrullas viéndolo Esa lo que le toca Escuchar a uno En esta No, espérate A una en esta vida Esa está Por una noche De películas Con Benjamín Son tres películas Ay, no, no No le des ideas Que me pone a verlas Ah, cuando venga Le contamos Pues si me toca a mí Que le toquen a ella También Fíjense ahí Ahí se ve Y chicos Tengan su pinche chimuelo Ya no me lo pican Espero que Me lo vuelven a pedir A mí Me saco así Uy, un 10 de 10 Uy, ese me gustó Bueno, vamos a planear Ahora me van a echar cantaleta Entonces vamos a planear Cómo sería la rifa Para hacerlo En Para hacerlo Para hacer la rifa ¿De qué? Del taller de precios Ella está haciendo todo Ella sola la puso Ella todo Me echará Que le voy a cantaletear No tiene ni idea Que va a rifar Pero la que echar cantaleta Soy yo Las felicitas Son muy lindas Amigas Nunca cambien Dios nos bendiga Chicas, las esperamos Les espero en el WhatsApp Para darles información De los talleres Tanto el virtual de lettering El virtual de precios Y los presenciales Acá en Medellín Son este fin de semana El virtual es el de lettering Es el viernes Y los otros son Este fin de semana No se los vayan a perder Listo Nada, espero que les haya gustado Que haya llenado Las expectativas Después de que me pidieron Tanto, 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 tanto El chimuelo Aquí Tiene bastante talento Listo Ella no tiene tanto talento Pero es muy buena mosca Muy poderosa En televisión Tiene un trato Estuvieron más que los otros En vivo No, es que nosotros Tenemos nuestro momento De madurez Uno no puede ser siempre inmaduro Te falta la novia El chimuelo No jodas No jodas No jodas Ella es en serio Sí Ella es blanca Es hermosa Pero no está triste Fíjala harto Fíjala mucho Chao Chao La damos como medio confundida Estamos en Instagram Con hormiguitas A la que pidió la novia El chimuelo La invito a que se contacte Con Diana Y espere sentada Que está esperando La semana de la primera comunión Listo Listo niñas Pasa la novia Sí, sí Yo digo que sí Chao Limpin Las que está diciendo que sí Y la que aplauda Se sientan y lo hacen Porque ustedes acá Las dos saben trabajar homie Listo Entonces lo hacemos Mañana mi mamá Hace la novia El chimuelo Es que la novia La novia Y vamos a trabajar Hey chicas, chicos Chao, chao Se los quiere mucho Chao Falta desde la primera comunión La novia